Una denuncia por medio de fotografías ha hecho llegar un padre de familia de una institución educativa de la ciudad en donde advierte en un mensaje textual que son demasiados los niños que están asignados a un salón de clase y asegura a este padre de familia que hay alumnos que deben recibir clases de pie por no tener un pupitre. Deberían hacer una visita a las instalaciones del Colegio El Caz José Prudencio Padilla. En las fotos se puede apreciar que hay demasiados niños en un salón. No se está respetando los protocolos de distanciamiento y siempre quedan algunos niños sin pupitres. Hay niños viendo clase de pie. De otra parte, una madre de familia envía un audio en donde asegura que en otra institución educativa no cumplen con los protocolos de bioseguridad y exige explicación y solución al respecto. No tienen bioseguridad. No tienen bioseguridad cuando los niños van a entrar ni al colegio, ni a las aulas, ni en ningún lado. Y ahora, desde ayer, los niños son los que tienen que cambiar de aulas en cada cambio de clase. Entonces, los niños tienen que ir a exponerse de salón en salón la aglomeración en cada cambio de clase porque van a cambiar todo el colegio al mismo tiempo. Quiero, por favor, que se personalicen de esa situación. El Camilo Torres Restrepo está haciendo eso. Estos padres de familia esperan que se dé solución a estas problemáticas desde la Secretaría de Educación.